bueno aquí estamos con otro nuevo vídeo esta vez vamos a trabajar con este equipo este equipo este equipo tiene ranita verde ok si no sabes que es ranita verde o etcétera no te preocupes en uno de mis vídeos anteriores mencioné que es ranita verde ok y si no lo quieres buscar te lo dejará aquí en este vídeo abajo ok ahí va a estar el vídeo también quiero recomendarles que miren este vídeo que tengo aquí en pantalla ok este vídeo este equipo que estamos aquí en el recovery es el equipo que voy a trabajar o que trabaje y que le quite ranita verde ok aquí en este vídeo le da un hard reset y el equipo sigue con patrón o con ping y no se quitó solamente se lo recomiendo para que lo vean y miren bien el título del vídeo de este es un galaxy a 11 5 f miren el título y miren este equipo que vamos a trabajar que es el mismo para que vean que si se pudo quitar ranita verde ok bueno que ocupamos pues sin más que decir empecemos quiero que chequen algo rápidamente este es el equipo que trabaje yo le quite ranita verde y ahorita les voy a aplicar los pasos ok si ocupamos una herramienta o una voz original ok y como están viendo quiero que que vean en la versión a 11 5 f ok muy bien no vamos a ir a las aplicaciones solo para que vean tiene mucho brillo bueno lo voy a poner vamos a poner tiempo rápidamente solamente para que quede ahí me puse 10 minutos para que quede ahí en lo que trabajamos ok entonces que vamos a ocupar ok vamos a pasar a los pasos que pasó si se vamos a tener que abrir el equipo aunque lo abrimos abrimos el equipo ok este es cuando estaba antes el equipo que aquí tenía un ping no me lo sabía le hice a reset y pues quedó igual en el vídeo que le recomendé que miren ahí la onda reset y es donde hago las pruebas y queda igual ok es este equipo que tenemos aquí aquí está mismo equipo por si quieren checar ok bueno continuamos que ocupamos ocupamos abrir el equipo aunque lo van a abrir muy bien abierto vamos a buscar el test point aquí está desconectamos la batería le hacemos el test point abrimos esta herramienta ok ok la versión que usé fue esta ok la vamos a abrir le vamos a poner aquí format aquí tenemos dos opciones una hacer el test point conectarlo y luego darle aquí o la otra es darle aquí y después hacemos el test point como ustedes gusten ok muy bien hacemos el test point ya lo tenemos que nos reconozca nuestro puerto cual con instalamos los drivers ya muchos ya saben si están viendo este vídeo estamos con este vídeo ya saben qué hacer ok le damos ahí va a empezar a hacer el procedimiento aunque aquí a mí se me quedó esperando un rato aquí quedó un rato esperando y luego me salió esto ok me salió esto ok porque me salió esto a este equipo yo le hice el test point con la batería desconectada ok con la batería desconectada ok y como me funcionó lo repetí como dos o tres veces hice el test point le di aquí le di aquí es el procedimiento como dos o tres veces y me salió este error ok ahora como lo pude resetear o como le pude hacer un hard reset a este equipo ahora desconectada la batería la volvía a conectar hice el test point le di aquí y aquí está el ejemplo y ya me hizo el borrado del equipo ok y como están viendo aquí ya tenemos el borrado aquí te seguimos el equipo como están viendo aquí lo tenemos ya no se ha bloqueado ni nada de eso quedó completamente de raíz tiene señal, tiene todo ok, quedó completamente full yo ya le hice un hard reset desde aquí mismo es recomendable que después de hacer este procedimiento hacer un hard reset y pues aquí tenemos el equipo, ok así de fácil, rápido y sencillo en un video anterior mencioné para quitar esta ranita verde si logramos hacerle un hard reset a nuestros equipos se les va a quitar esa ranita verde, hay otras herramientas que pueden funcionar, solo que algunas no las he probado, ok recuerden, antes de despedirme quiero que recuerden algo cuando trae ranita verde estos equipos no lo pueden flachar ok, así que mejor no intenten flacharlos, porque lo único que van a ocasionar es tumbarles el sistema o se les va a quedar en el logo o etc, pero no te preocupes si ya le tumbaste el sistema o lo que hacen en el logo, etc aquí te voy a dar una lista de videos de como recuperar tu equipo o sacarlo de ahí, ok solamente quería darles esas recomendaciones si logramos hacer un hard reset o formatear nuestro equipo con alguna herramienta si va a salir y va a quedar clean va a quedar limpio y de raíz así como estos pasos que hice yo bueno, yo aquí ya estoy acabando el video me estoy despidiendo así que nos vemos en un próximo video hasta la próxima chau 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 chau